El América es, y ha sido, en los últimos años un rotundo fracaso para lo que lo han construido. Hace ya más de un año, habíamos explicado que era un proyecto mediano conducido por un tipo que está cerca del poder de la televisora que lo maneja. Su nombre, Santiago Baños. De este detestable personaje, podemos decir que lo único bueno que ha hecho en su vida es el esposo de la mejor amiga de la esposa de Emilio Azcárraga y nada más. De fútbol, no tiene una trayectoria brillante. Fue un futbolista frustrado que nunca tuvo nivel. Un apadrinado de poca monta, que se movió en las élites para conseguir hueso. En términos generales, eso es Santiago Baños, quien es más recordado por mandar a callar a los empleados de Televisa. Paco Villa, quien dicho sea de paso, esperemos que mejore de su enfermedad. El perro Bermudas, ya retirado del micrófono de la selección. Y Jesús Bracamontes, todo porque le habían dicho que no tenía proyecto ni tampoco la chequera, como para atraer buenos futbolistas. Y es que el América se plagó de gente que ya ni siquiera tenía cabida allí. Además de que llegó la confianza en un tipo que no tenía trayectoria como tal. En el caso del Tano Ortiz, que por mucho tiempo le chulearon sus temporadas en las cuales no consiguió mucho, más que clasificarse a la liguilla de manera directa y ya. Su juego en muchas ocasiones fue gris, en otras fue bueno, pero nunca convenció del todo. El equipo no se armó bien, pero tenía resultados que cualquier equipo de media tabla para abajo desearía. Aún así, con ese pan y circo, embobaron a muchos aficionados, quienes copiando. A los españoles le pusieron a su proceso ridículamente la tanoneta. Me pregunto, ¿por qué el americanismo nunca fue exigente con este sujeto? Recordemos que ellos siempre han acostumbrado, entre comillas, a tener lo mejor. Bueno, pues en este caso no fue así, y el equipo terminó por sucumbir ante el acérrimo rival. Aún así, con la derrota de tres goles contra uno en su propia casa, muchos aficionados a Azulcremas abogaron a un robo. Pero, ¿será verdad? Por otro lado, el cara de Cuyo, Emilio Azcárraga, según los chismes de la gente que ronda el club, asumen que éste tomará las riendas del equipo y se pondrá a buscar técnico. ¿Mensaje para baños y su mal proceso? Según esto, Joaquín Barcarce había instruido para llevarse una baraja de técnicos y de ahí decidir además de organizar una reunión privada con la directiva quien tendría que rendir cuentas ante el supremo jefe de la gran basura de la comunicación. Para muchos esto es bueno, pues pondrían orden. Para otros y para la realidad es un gran fracaso que se alargó por tiempo innecesario, pues si se hubiera cortado de tajo el proceso de Santiago Baños, quien tal vez se vaya por la coladera muy pronto, otra cosa hubiera sido. Prepárate, porque este video quizá haga echar espuma por la boca al americanismo, ya que tiene una dosis severa de realidad. Es por eso que hoy te presento Robo a la América, el equipo fracasado de Azcárraga que fue saboteado desde adentro. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Por mucho tiempo hemos señalado que la Liga MX tiene un nivel muy bajo y cada torneo está en detrimiento. Que los partidos dinámicos o interesantes se dan a cuenta gotas. Lo triste es que los dueños de la pelota lograron que algún sector de la gente estuviera conforme con un espectáculo decadente total. Y la Federación y la Liga está confiada a que las últimas jornadas, el torneo se pone interesante con el repechaje. Además, la liguilla siempre ha tenido tintes emotivos y la afición regresa, tanto a los estadios como a la televisión. Haciendo referencia a la mujer golpeada por su esposo, quien al tiempo vuelve, le pide perdón y esta increíblemente lo perdona. Pero, se debe poner sobre la mesa cuál es el valor de un superlíder y un segundo lugar que dominaron, entre comillas, a lo largo del clausura 2023. Y es que en las semifinales demostraron que su posición en la tabla fue un simple adorno, una falacia. Además, el Monterrey fue un primer lugar de papel. Y su hegemonía siempre fue cuestionada por los planteamientos grises del Rey Miedos. En este mismo renglón, se tiene que colocar a la América. Un equipo que, según los merolicos, siempre está obligado a ser protagonista y a pelear por el campeonato. Aquí un ejemplo de Carlos Guerrero, el TV Apesto, quien dijo que es el único equipo obligado a trascender. Vaya tontería. En fin, la realidad es otra. A pesar de que las águilas cerraron como supuestos candidatos al título en la vuelta contra Chivas, evidenciaron que siempre fueron un espejismo. Haya sido por dedazo o porque corrieron con suerte, el calendario de las águilas fue bastante accesible. En las primeras cuatro jornadas, enfrentaron a rivales a modo como Querétaro, Puebla y Mazatlán. Y el único adversario que pudo considerarse complicado fue el Toluca. De hecho, de estos juegos obtuvo tres empates y una victoria contra el Mazatlán de seis goles contra cero. Y si, si, dijera el Dibu Martínez. Posteriormente, llegaron cinco partidos donde empató con Santos, que estaba entre los primeros cuatro lugares de la tabla. Encuentro donde obtuvieron la igualdad con dificultades. Asimismo, se impuso por apenas un gol a equipos en teoría débiles como el de Caxa y Tijuana. Para la jornada nueve, empataron con Atlas gracias a dos anotaciones de Brian Lozano, que algunos achacaron a Jiménez. Sin embargo, en la jornada diez, Pachuca les hizo ver su realidad. Les metió un baile, evidenció sus carencias defensivas y les demostró a la liga que la América no era el equipazo del que los medios hablaban. En ese juego se justificó la derrota para algunos, pues supuestamente la defensa americanista le había puesto la cama a Jiménez. A pesar de esta situación, los Azulcremas no volvieron a perder a lo largo de siete jornadas. Ganaron cinco partidos y empataron dos. Se impusieron contra Tigres, se llevaron el Clásico Joven, el Clásico de Clásicos, y batallaron para sacar un polémico empate contra los Pumas. El conjunto de Cuapa terminó clasificándose en segundo, con una racha positiva, pero una vez más el calendario los volvió a favorecer, ya que por mera coincidencia de los últimos cinco partidos, cuatro los disputó en el Azteca. Situación idónea para cualquier equipo por el nulo trajín y desgaste en viajes. Lo curioso, nadie lo cuestionó. Para el final del Clósuro 2023, el americanismo estaba cegado. Se veían levantando la 14, pensando que sus individualidades le darían el campeonato, y que tenían todo a su favor por el simple hecho de ser el América. Lamentablemente, los aficionados a Azulcremas no se dieron cuenta que su equipo fue un engaño, que en el momento en que se topó con escuadras que le jugaron de tú a tú, como Toluca, Pachuca, Santos, León, Pumas o incluso el San Luis, en la vuelta de los cuartos de final, se vieron en dificultades. Demostraron que su defensa era vulnerable, que sus centrales hacían agua en el área chica. Asimismo, el mediocampo siempre careció de pivote. Fidalgo podrá tener mucha técnica, pero nunca fue el medio de contención que necesitaban las águilas. Y quedó muy lejos de otros mediocampistas históricos como Cristóbal Ortega, Raúl Rodrigo Lara, Pavel Pardo o hasta Germán Villa. Pero uno de los datos más interesantes y que ha pasado desapercibido es que de los 15 goles que recibió Oscar Jiménez, 11 de estos fueron remates o disparos entre la línea del área chica y el punto penal. Esta es la evidencia de que a lo largo de 10 partidos el conjunto de Cuapa tuvo un pésimo sistema defensivo, donde los medios no recuperaban la pelota, donde los defensas eran fácilmente derrotados en técnica o superioridad numérica, y los centrales permitieron muchas facilidades en el interior del área. Su lentitud los delató. La realidad es que el América resolvió muchos partidos gracias a sus individualidades, a las carencias de sus rivales y al pobre nivel de la Liga MX. Pero por donde se le vea, esta versión americanista se encargó de vender falsas ilusiones. El cuerpo técnico nunca corrigió los errores defensivos y la plantilla no le dio para más. No obstante, se tiene que reconocer que el tan Ortiz le sacó todo el jugo posible a un equipo plagado de jugadores que no cumplen con el perfil que este equipo demanda. Pero eso lo veremos a continuación. Aquí, seguro muchos americanistas no nos darán la razón porque es evidente que muchos son fanáticos de los jugadores, y además se pondrá en tela de juicio la calidad del Tano como estratega, debido a que este llegó, sin un currículum, a ser el técnico del equipo. En pocas palabras fue un improvisado, recomendado por Lucas Nardi, quien era auxiliar del fracasado Solari. El Tano había llegado a las fuerzas básicas, en específico a la sub-20. De hecho, no tenía en realidad la pinta para ser técnico, pero la desatención de Azcárraga, y la búsqueda de resultados inmediatos, entre comillas, jalaron a Santiago Paños para sacarlo de la cantera, donde no tuvo arraigo alguno, pero muchos le justificaron con eso. Viene de la cantera, decían, pero en realidad tenía muy poco tiempo. Además, su trayectoria era totalmente paupérrima, tras dirigir al Sol de América y al esportivo luqueño de Paraguay. Sí, equipos de medio pelo en aquella liga sudamericana. La carrera del Tano despegó al ser técnico de la América, le dio reflector, pero eso sí, hay que reconocer que al menos intentó hacer algo. Y obtuvo resultados interesantes. Y aunque es obvio que no es lo mismo tener a la América que al Mazatlán, sus resultados fueron aceptables, sin embargo, el cuadro azul crema. Es un equipo diseñado para ser campeón. Bajo esa temática, los torneos de Ortiz simplemente fueron una aberración. No hay más. Sin embargo, el Tano se ganó a la afición por ser el buena hondita, el técnico que no hacía polémica y que se ponía a la playera. Sin embargo, los argumentos de este y sus jugadores simplemente fueron o estuvieron en la medianía. Nunca en el umbral potencial del campeonato. Cuando se dio la conferencia de prensa luego del fiasco en el Azteca, en este regreso magnífico de Chivas, Ortiz salió con lo que hasta ahora se le puede aplaudir. Con la dignidad en las manos, dijo lo siguiente. Y con mi cuerpo técnico, es un ciclo cerrado en la institución. Solo quería decir eso, que tenga buena noche y buen fin de semana. Ortiz presentaba su renuncia en la conferencia de prensa, misma que sería aceptada desde arriba, pero solo es el Tano el principal responsable. ¿De todo este fracaso dantesco? Para nada. Los jugadores también lo son. Un equipo mal armado desde la gestión de paños que hoy cobró factura. América no tenía banca, tampoco defensa. Si vemos jugador a jugador, es inaudito que Miguel Ayun siguiera jugando en este equipo. Un tipo que ya pasó su momento y que a sus 34 años de edad, poco le da para jugar en esa posición. Está más preocupado porque no le critiquen. Néstor Araujo es otro árbol que sigue allí cobrando por nada. Un tipo lento y con poca capacidad defensora. Un tipo nulo en la defensa que según el portal Salary Sport, hasta este 2023 cobra supuestamente 24 millones de pesos anuales. Apenas jugó 12 partidos en este torneo y sumó 818 minutos en la cancha. Su fichaje es un robo a mano armada. Otro jugador que solo está rumbado en la banca por malo y porque simplemente no sirve y cobra sin jugar es Jonathan Dosantos. Este chico es solo jugador profesional porque era el hermano de Giobrandi. Si no, ¿quién sabe qué hubiera sido de él? Dosantros, al igual que Chewbacca, ha jugado 12 partidos, pero sus minutos han sido más lamentables, pues solo sumó la increíble y risible cantidad de 229 minutos, una auténtica grosería y estafa para el americanismo. Jonathan cobra alrededor de 22 millones de pesos anuales. ¿Quieren más? Veamos el caso de Roger Martínez y Federico Viñas, dos disque delanteros que tienen más nivel para el Mazatlán o Puebla, y que han robado como nunca. El colombiano es un esbirro de futbolista, juega cuando quiere y como quiere, pero gracias a su promotor, a baños y al freno que tiene con el Villarreal, el colombiano no ha podido irse. Ningún equipo lo quiere por malo. Al igual que los demás, curiosamente jugó 12 encuentros, pero este solo sumó 244 minutos totales registrando un mísero gol. Martínez cobra 24.3 millones de pesos. ¿Acaso esto no es un robo? Luego viene Federico Viñas, jugador intermitente que lleva perdido ya más de un año, 13 partidos jugados en este semestre, 245 minutos en cancha, un triste gol. Viñas cobra 13 millones de pesos anuales. Una auténtica agonía. Pero la pregunta de los 64 mil millones de dólares del Banco de la Felicidad, ¿realmente esto es digno de la América? He ahí la gran mano de Santiago Baños, quien desde adentro ha destruido a este equipo paulatinamente. Ah, pero eso sí, no lo critiquen porque se enoja y te censura. Es evidente que desde la llegada de Paunovic, desde ESPN han lanzado los dardos más venenosos contra el rebaño, llevando semanas con la cantaleta de que las chivas llegaron a la final gracias al arbitraje. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? Es deplorable cómo manipulan las cosas para que se adapten a algunas conveniencias, al grado de que Álvaro Morales repitiera en un par de ocasiones que habían acuchillado al Atlas. Héctor Huerta dijo que en el primer partido hubo dos penales a favor de los rojinegros que no fueron marcados, y también señaló que, así como otras veces lo han ayudado, hoy lo acuchillaron. Pero, ¿qué credibilidad tiene un tipo que se cambió de equipo y otro que es atlista de corazón? Ese es el problema ahora, que los periodifans y fanáticos ya tienen micrófono. El payaso de ESPN puso en la mesa que el pollo briseño había cometido falta en el gol que le dio el pase a las chivas. Pero esto fue otras de sus ridiculeces. Hasta el mismo Huerta dijo, yo no la vi tan clara. Y Rafa Puente agregó, sinceramente no la aprecié. Pero también dejó un buscapiés para la afición al decir, para efectos del fútbol, nada mejor que un América Chivas. Esa misma noche, varias cuentas en honor al atlismo, replicaron las palabras de los merolicos televisivos. Se dieron a la tarea de buscar las imágenes polémicas y exhibirlas, como ejemplos de este supuesto acuchillamiento. Es probable que estas acciones señaladas, tanto por el atlismo como por los paleros, tengan elementos para debatirse. Pero ninguna fue tan evidente y descarada, como las que le dieron el bicampeonato al Atlas. O mejor dicho, a Grupo Orlegui. Vas a recordar el penal inventado en cuartos de final contra el Monterrey, donde el hueso de Reyes fue golpeado por el pasto, el codazo que le dejó la nariz llena de mole a Dineno en la semifinal, y esa falta de Santa María sobre Eric Sánchez, que le pudo haber dado la pena máxima al Pachuca, para acercarse al campeonato. Errores evidentes que fueron contra el marcador, y a favor de los rojinegros. Pero ojo, porque si el análisis entre comillas posterior al Chivas Atlas fue infame, el que hicieron tras la eliminatoria de la América fue ridículo. Héctor Huerta planteó que la llegada del rebaño a la final le conviene a la Liga, al fútbol mexicano, a la industria, a la televisión, también a los Santos Reyes, a la vida extraterrestre y a todo lo que se inventan. Pero también declaró que esto no es sinónimo de ayudas. Por su parte, Sutcliffe puso sobre la mesa la parte de los derechos de transmisión del rebaño, que Telemundo es quien más paga en Estados Unidos, mientras que en México es un combo donde el que paga tiene los derechos, dando a entender que, como negocio, si queda campeón Chivas sería lo máximo. Esto es bastante obvio. Lo mismo pasó con Cruz Azul, con América en su momento. Es normal que un equipo de gran convocatoria genere esto, más no que sea por rescatar el negocio. En ese caso, Chivas tendría que estar por lo menos en tres finales en cinco años. Asimismo, en una edición distinta a Fútbol Picante, el payaso de ESPN sacó una teoría de conspiración, planteó que esta será una final con el objetivo de limpiar la imagen del fútbol mexicano. Que este era uno más de los elementos que se han utilizado para limpiar el fracaso en Qatar, debido a que Chivas juega con puros mexicanos. Con un campeonato de las Chivas, el talento nacional quedaría mejor parado. Es por eso que se asegura que el rebaño será campeón, pero no por méritos deportivos. Incluso, en ese mismo bloque insinuó, de forma tendenciosa, que a la industria le conviene dar un campeonato a los Tigres, ninguneando cualquier mérito deportivo de Paunovic y su equipo. Sin embargo, sus compañeros contestaron que era una teoría muy rebuscada y absurda. En realidad, pregunto, ¿qué tanto daño le hacen estos personajes a la audiencia? Saque usted sus conclusiones. Estas declaraciones han sido el caldo de cultivo para que la afición rojinegra y azul crema justifiquen la supuesta ayuda que llevó al rebaño a la final. Los detractores del Guadalajara se aferran a una tarjeta amarilla que debió ser roja en el juego de ida por parte del Nene Beltrán. Un leve pisotón que muchas veces es marcado como amarilla. Y una supuesta falta del piojo al varado cuando éste llegó con mayor determinación. Que Zendejas, cuando a leguas, se vio que fue un choque hombro con hombro, pero por la posición de Zendejas y la inercia del piojo, el americanista no pudo aguantar la fuerza. En esta jugada se puede haber polémica, pero la realidad es que el piojo tuvo mejor posición y aventó al seleccionado gringo como si fuera un muñeco de trapo. Asimismo, se resalta que esta acción podría ser un error de interpretación, pero jamás será un invento o un descaro. De hecho, si la vuelta en el Azteca hubiera estado amañada, no le hubieran anulado un gol legítimo al rebaño. Asimismo, el tan Ortiz no hubiera echado toda la carne al asador al inicio del complemento. Porque a la América le ganaron bien y con fundamentos en el terreno de juego, pero más que nada con mentalidad y con garra. También hay que agregar que el americanismo ha olvidado que en distintas fases finales, su equipo ha caído gracias a sus propios demonios. Sobre todo, no es la primera vez que el fantasma de las expulsiones los azota en la liguilla. Y cuando el equipo está encima y presionando al rival, viene una expulsión tonta. En la derrota del domingo fue Fidalgo. También le pasó a Pedro Aquino en los cuartos de final de ida contra Pachuca, en el Guardianes 2020-2021. Y no hay que olvidar que en la apertura 2015, Zambuesa acuchilló a las águilas en la semifinal ante los Pumas. No cabe duda que en esta situación hay amnesia selectiva. A lo largo del clausura, la defensa americanista fue muy criticada. Nunca encontraron una pareja de centrales que le diera solidez a su parte baja. Para muestra, la ausencia de Reyes ante San Luis es un ejemplo fehaciente. Además, como fue mencionado anteriormente, le anotaron muchos goles en el área chica. Y cerca del manchón penal. El fiasco americanista es responsabilidad de todos en Coapa. La directiva nunca le dio armas al Tano para ajustar su defensa. Fueron incapaces de encontrar un medio centro nato. Y fue evidente que no hubo posesión ni presión desde arriba para arreglar el sistema defensivo. Pero es más fácil culpar al arbitraje que reconocer que Guadalajara fue mejor. Y esos son síntomas de quienes no saben perder. Lo que debe hacer el América ahora es reestructurarse. Correr a casi toda la directiva. Debe rodar cabezas. Y también jugadores que están apestándose allá adentro. Jugadores sin nivel y en la zona de confort. Que cobran por ver el partido desde la banca. No por nada algunos examericanistas han criticado a esta secta de petardos. Que siguen arraigados en el club. Y lo peor, se han convertido en ídolos ficticios de una afición que se está volviendo conformista. Pero dime, ¿el América y sus aficionados no saben perder? ¿Cuáles son los argumentos para señalar que Chivas está en la final por ayudas arbitrales? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.